Señor y señora que me vea a través de Guapa en Puerto Rico, en Estados Unidos, a través de Guapa América, usted está en sintonía con el que ha revalidado como el programa número uno de la televisión de Puerto Rico, está en Lo Sé Todo. Sí, señor, sí, señor. Pomo una foto del gobernador de Puerto Rico, por favor, producción. Vamos en serio. Si en algún momento, de verdad, he hablado en serio, he estado molesto en el día de hoy. Señor gobernador, y con mucho respeto le hago esta pregunta. ¿De verdad usted ha tomado a los puertorriqueños por tontos? ¿De verdad usted piensa que somos tontos? ¿La gente que está cerca de usted piensa que somos tontos? Hágame un close-up acá, señor director, a la cara mía. De verdad. Cuando pueda, se me acerca. Lo más que pueda. Ayer usted me cogió de tonto. De verdad, yo no sé si es que tengo cara de tonto. De repente sí, no lo soy. Señor gobernador, también te puede echar para atrás. No lo soy, señor gobernador. Y este país tampoco. Ayer yo lo defendí. Ayer yo dije que usted salió por los aumentos y la barbaridad que hizo Alicea Flores de la Autoridad Eléctrica. Lo defendí. Le dije que así era. Entonces resulta que hoy nos enteramos que usted está haciendo lo mismo. Y que usted hizo lo mismo. Que usted le dio aumento al nuevo administrador de edificios públicos de este país. Es que no se puede creer. Entonces yo me pregunto, nos hubiéramos enterado, si no hubiera explotado, que fue la cadera Ruti 1, que también informó esto hoy, no hubiera explotado el escándalo de la energía eléctrica, nos hubiéramos enterado de este aumento, este nuevo aumento que está en pantalla. Este señor es el nuevo director de la Autoridad de Edificios Públicos. Gobernador, usted haya llamado a todos los jefes de agencia. Es que yo me comí el cuento. Pero qué barbaridad. Usted los regañó. Usted les dijo que no, que era usted y que no había aumento. Y hoy nos enteramos que la semana pasada usted aumenta la plaza de esa posición. Pero es que de verdad yo, o sea, es que no entiendo. Es que me molesta. Es que, atención, puertorriqueños que vivimos en esta isla, esto es un tema serio. ¿De qué manera se está gobernando aquí? ¿Por qué se nos está mintiendo de esta manera? A mí no me importan los problemas que me traiga. Gobernador, usted no está diciendo la verdad. Y ese ha sido el problema número uno. Desde las promesas que no se han cumplido, empezamos a mentir y seguimos sin decir la verdad. ¿Cómo ayer vamos a hacer esta pantomima y resulta que usted aumentó? Digo, el sueldo a este señor. Porque usted no tiene dinero para los maestros. Aquí la gente no tiene un salario correcto. Los policías se mueren de hambre. Los impuestos en el techo. La promesa del Ibu de bajarlo al 6.5 tampoco pasó. Y ahora resulta que tanto... O sea, ayer, porque es que esto no pasó hace dos meses. Ayer usted dice una cosa y nos enteramos hoy que usted hace otra. Pero no tengo la explicación del gobernador. Yo quiero que ustedes pongan atención. A veces es que yo estoy loco. Y ustedes vean, no está sin editar, es una explicación que nos llega de jugando pelota dura. Este, que hace minutos él salió. Y hay que dar el crédito a este programa. Yo quiero que vean esto. Que vean la explicación que da a este aumento de sueldo, a este funcionario, cuando ayer dijo otra cosa. Vamos a verlo. Vamos a verlo a ver si ustedes entienden. No, porque si a la persona que sustituye a alguien en tu empresa, tú le das un salario distinto al que estaba anterior, no sería correcto decir que le diera un aumento al que estaba antes. La plaza paga más. ¿Ese término está correcto ahora? No. Pero le pagaba hace un mes, atrás de dos meses. No, no, no. La plaza paga exactamente lo mismo ahora que lo que pagaba hace un mes. Porque esto es su salario a partir del 1 de julio, porque sería el próximo presupuesto. O sea que no sería correcto decir que la plaza tiene un aumento ahora mismo porque está cobrando exactamente lo mismo, por la razón que te decía. Está en el mismo presupuesto. O sea que no hay un aumento en ese caso. ¿Qué dijo él? ¿En serio? ¿Qué fue lo que dijo él? Esto es geringonza. ¡Ay, Dios mío, santísimo! ¿De verdad qué es esto? Yo no tengo nada en contra, señor gobernador bendito. Y él lo dije, yo lo respeto, pero ¿qué es eso? ¿Qué fue lo que usted dijo que yo no entendí? ¿Qué sube, qué no sube, qué la plaza, qué sube, la plaza, qué no? ¿Qué sé yo? Usted aumentó la plaza, el dinero. Y usted dijo que eso no iba a pasar y que no había aumento. Pero voy más allá. Señor gobernador, ponme en pantalla el artículo de este blog de finanzas. Yo quiero que ustedes sepan, lo que me están viendo, en las condiciones que está la agencia que administra los edificios públicos de este país. Por favor, ponme en pantalla el artículo. Esto es un blog de negocios de Puerto Rico, un blog serio. Se llama News is my business. Vamos a entrarle. Ok. Pero usted sabe, usted sabe qué dice este artículo. Esto habla, para que me entienda bien, de la agencia que el gobernador acaba de nombrar a este director con un aumento de sueldo. Pero no solo al director, es al subdirector también. No, no, no. Esto es una fiesta. Las condiciones de esta agencia, esta agencia de los 70 mil millones de dólares que tiene deuda este país, esa agencia debe 4 mil 200 millones de dólares. Pero es que esto de verdad es una... Es que yo me... Es que la descripción no la puedo decir por televisión. Esta agencia debe 4 mil 200 millones de dólares. Este artículo dice que esto afecta los bonos del país. Porque esto tiene bonos propios. 4 mil 200 millones de dólares. Entonces, nos estamos preocupando por el crédito del país. Señor gobernador, esta agencia está quebrada. Criticamos a Licea Flores ayer, con razón es que Licea Flores se queda en el puesto. Porque uno dice, ¿por qué? ¿Por qué está un tipo como Alberto Lázaro en acueducto, que le ha mentido al país? ¿Por qué está Licea Flores? De Autoridad General Eléctrica en el puesto y no sale. Pues claro, es que todos hacemos lo mismo. Yo voy a cerrar, porque es que si no me voy a meter en problema. Señor gobernador, no, de verdad me voy a meter en problema. Señor gobernador, O sea, uno tiene que hacer lo que dice. Uno no puede salir, bendito, con esta cara, y esta cosa, y este drama, y esta alegría, que no sé dónde sale, el país quebrado, porque es que nadie le cree. Gobernador, yo le juro que nadie le cree. Y yo trato de creerlo, por mi madre que yo trato de creerle. Pero es que es imposible, porque aquí se dice una cosa hoy, y se hace mañana. Aquí hoy se habla una cosa, y no damos cuenta mañana que es otra. Entonces, la autoridad eléctrica con 9 mil millones en deuda, le dan aumento y bono a todo el mundo. Ahora la administración de edificios públicos, vamos a aumentar también. Y usted ayer lo regañó por hacer lo mismo. ¿Y quién lo regaña a usted? Yo le voy a decir quién lo va a regañar a usted, señor gobernador. Este país lo va a regañar a usted. Este país lo va a regañar a usted. Este país lo va a regañar a usted. El lunes, ¿verdad? El lunes. Ay, Dios. Ay, Dios.